Gremio de Carromulero se plantaron a las afueras de la Alcaldía de Valledupar exigiéndole al alcalde reconversión laboral o un lote donde botar la basura tal como lo había prometido meses atrás. Bueno, nosotros en el día de hoy hemos llegado a hacer presencia hoy todo este personal, ¿por qué? Porque tenemos dos problemas con el señor alcalde. La primera, vinimos acá a la plaza y él nos dijo a nosotros que nos iba a solucionar el botadero de basura para que nosotros arrojáramos la basura. Ahora pudiéramos arrojar la basura sin ningún problema con la ley y con nada. Resulta y pasa que ahora nos ha quitado los botaderos y no podemos botar ni basura. Segundo, nos ha puesto una persiguiadora en la calle con la policía. Caballos que llevemos vacíos por la calle o cargados, ellos nos lo están quitando. En este momento ya hoy nos cansamos de que nos está quitando el pan de cada día de nuestra familia, de pagar nuestros arriendos, nos ha dejado desamparados. A mí me quitaron el caballo, se lo llevaron para el parque de los helados, cuando la policía son la hora y no lo han entregado, fui a reclamarlo y me dijeron que ya estaba muerto, que la grúa se lo iba a llevar porque se había muerto, porque no tenía comida ni tenía agua, se murió. Y ya han quedado 20 caballos detenidos. Aquí vemos una cantidad de personas que tienen su familia, son descapacitados, y la policía en la calle no nos puede ver ni con los caballos vacíos, ni con los caballos llenos. No dijeron que el señor Melo Castro, el alcalde de Bayupar, le había dado una orden de que en Bayupar no podía sucular un carro ni lleno ni vacío en la ciudad de Bayupar. ¿Qué le pedimos nosotros a él? Que si él le dio una orden a la policía para que nos quitaran nuestros caballos, ¿qué tiene que hacer? Cumplir con su deber, que él tiene una orden por el gobierno, de darnos la restitución, de alimal, entregarnos los vehículos a nosotros. El señor Tutoías tuvo la bondad y todo el cariño de haber sacado la mitad de los carromulas. A él le quedó el dinero para sacar los otros carromulas que quedaban en Bayupar. Hoy es el día que ya está que entrega la administración y no nos quiere ni dar la cara, ni nos da botadero, ni nos quiere dar lo que nos corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 20 carromulas detenidos y no sabemos si los entregan hoy o los entregan muertos como me entregaron el mío. Si los metemos en los potreros, se los sacan las ratas porque ayer pelaron tres caballos ahí alante de la cara de nosotros y estamos comiendo carne de caballo. Hemos denunciado y no ha habido respuesta de ninguna clase de denuncia. Estamos pidiéndole al alcalde hoy que, por favor, se manifieste con este poco de carromuleros y familia que tenemos hoy aguantando necesidad, que nos dé la cara para ver qué va a hacer con nosotros. ¿Nos entrega los botaderos para botar la basura o nos entrega lo que nos corresponde, como el gobierno nos ha dejado la restitución de animal? Esas son mis palabras. Actualmente, de los carromotos que entregó el alcalde de Tutuía, ¿cuántos hay aquí en Valledupar? Porque tengo conocimiento de que varios de estos vehículos fueron vendidos y nuevamente compraron el animal. ¿Por qué? No, señor. Eso es una falta de calunia. Él dice eso para sacarse el cuello de la camisa, porque a ningún momento aquí han vendido, que se han entregado carros para comprar carromulas. Hubieron unos carros que ya vinieron vuelto nada, unos carros que en realidad, yo en el caso mío, yo un carro eso no lo recibo. ¿Por qué? Porque voy a quedar como peor, voy a quedar peor que el carromula. Esos carros por dentro tienen un poco de cable que parecen carros de juguete. Muchas personas no saben de carros, pero sí saben de que hay un negocio y en los que no saben de carros qué tienen que hacer, dale lo que les corresponde, porque en el decreto está que los que no queremos carros y no sabemos de carros y la tercera edad no puede tener un vehículo en la calle porque no sabe manejar o no sabe cómo se cuida, que les dé lo que les corresponde. Para eso hay un proyecto de negocio. De todo tenemos aquí en Valledupar. No solamente nos tiene que dar carros, porque aquí hay un proyecto de carros y talleres. Hay de todo, pero él no se corresponde, no nos ha dado la cara, no se ha manifestado ni con carros, ni con negocios, absolutamente con nada. Nos tienen un abandono, ¿sabe por qué? Porque él tiene todos los días una bandeja de comida. Hoy nosotros no lo tenemos y hoy lo estamos exigiendo y pidiéndole a él que nos dé la cara para que nos comamos una bandeja de comida a nuestros hijos y paguemos un arriendo, porque yo soy una que estaba pagando arriendo. Me dio una casa bondisocial en el porvenir. Ayer me tocó salirme y dejarla sola porque se metieron los intimotines y nos acabaron las ventanas, nos dañaron todo lo que teníamos y yo me quedé en la calle. Hoy estoy allá en una invasión, en un patio con los corotos que me quedaron buenos. ¿Para qué quiero una casa? Si ya voy desplazada y ayer me desplazaron de las casas del porvenir y hoy estoy dispuesta a quedarme aquí en la alcaldía. Secretario de Gobierno, pero también queremos que no le echen una mala culpa a los perremuleros, las carretillas, los carros también botan basura. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.